¡Bernardo, gracias! Por favor, al contrario. Bueno, yo decía, vos estuviste de ese lado. Sabés cómo son los pasos que hay que dar. Primero, ¿te parece que el presidente dio marcha atrás o fue a medias? Para mí lo que hay acá es una mutación en la naturaleza del incumplimiento. Pasamos de un incumplimiento o un desconocimiento total a un fallo de la Corte, gravísimo por parte del presidente de la Nación, y llegamos a un incumplimiento parcial, pero no deja de ser un incumplimiento, que tiene una gravedad inusitada. No salimos, digamos, luego de la zona de incumplimiento, de la zona del off-site. ¿Por qué? Porque esto es un default selectivo. Es un default. Es un default selectivo al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que ha ocurrido. O sea, no se puede pagar con bonos. No se puede definitivamente pagar con bonos. ¿Por qué? A ver si podemos explicar. Interesante mirar la estrategia improvisada, improvisada porque se ha hecho sobre la marcha y seguramente se va a seguir ajustando porque esto no va a buen puerto. Esto hay que saberlo desde ya. Es una estrategia que tiene tres pilares. Dos bien procesales y uno de carácter de orden más bien fiscal, procesal. Hay un planteamiento de recusar a todos los miembros de la Corte Suprema, de un lado, de interponer lo que se llama un recurso de revocatoria en extremis. Esto no va a ir a ningún lado desde ya. A ver, en la Facultad de Derecho en los primeros años se enseña que la recusación se hace en la primera oportunidad procesal disponible. No se hace luego de que se dicte una medida cautelar. ¿Después no tiene sentido o al revés? Es desobediencia. Hay que hacerlo antes, no es la oportunidad procesal. ¿Sabe esto que es profesor de Derecho? Supongo que lo sabe, pero estas son excusas evidentemente para dilatar, para seguir profundizando una procrastinación. Lo mismo con el recurso de revocatoria en extremis. Esto no está legislado, es una creación pretoriana, pero claramente no aplica a casos como estos. O sea que la parte procesal desde ya se ve muy débil por más elaboración que se quiera intentar sobre la marcha. Y yendo a lo financiero, que es lo importante, que es el pago con bonos. También está mal. A ver, la sentencia dice algo bastante claro. Equipara a la ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias. Y en lo que a coparticipación se refiere, en esta medida cautelar, lo que está diciendo es que la distribución de la coparticipación tiene que ser, como con respecto al resto de las provincias, de manera líquida, de manera inmediata, en una cuenta del Banco Nación. Esto es lo que tiene que ocurrir, no un pago con bonos. Una sentencia se cumple, está hecha para ser cumplida, no de la manera que más me conviene, sino de la manera en que está ordenada. Y si quiero cambiar algo, tengo que acordarlo con la otra parte, que en este caso es la vencedora en la medida cautelar, y esto tiene que ser homologado por la Corte. Hay algo que es interesante y hay que remarcar acá. Esto no es una sentencia definitiva. Esto es una medida cautelar. La sentencia definitiva está pendiente, esta es la razón, además por la que... Pero esa es la razón también por la que el gobierno decía, bueno, como es una cautelar, no se ha expidido sobre la cuestión de fondo, no tenemos por qué pagarlo. Pero hay que cumplirla. La cautelar tiene, en este caso, el carácter de una sentencia firme, es cosa juzgada. Esa es la razón por la que la Corte no ordena pagar lo que pide la Ciudad de Buenos Aires, que es volver al 3,5% de la coparticipación. No da lo que había sido la exacción unilateral por parte del Estado Nacional del 1,4%, da algo al medio, justamente porque están navegando en un criterio de equidad entre las dos partes en una situación de una medida cautelar. Con lo cual, esta estrategia procesalmente va por un mal derrotero. Ofrecer un pago con bonos es seguir incumpliendo. Insisto, esto es un default, aunque selectivo es un default. Y lleva a realizar necesariamente algunas reflexiones. A ver, la primera es que no se puede cumplir una sentencia como uno quiere, hay que cumplir con lo que allí está dicho. Lo segundo, esa equiparación que en algún tuit ha hecho el Presidente de la Nación respecto de que pagar con bonos algo que ya ocurrió en el pasado, es cierto, pero es cierto en parte, y mal. ¿Por qué? Porque el caso de Santa Fe, como el caso de San Luis, había sentencias firmes que habían decidido o establecido ya una deuda respecto del pasado. Acá lo que se está discutiendo es el flujo. Era un stock, no un flujo. Exacto. Y en el stock ya hay una deuda. Respecto de esa deuda, es posible, y hay antecedentes, que se puede acordar un pago en bonos, que requieren un acuerdo con la otra parte, en este caso sería con la Ciudad de Buenos Aires, y esto será homologado con la Corte. Pero no se establece unilateralmente. Pero eso, claro. Ahora, ¿y quiénes quedan implicados con esto? Porque, ¿cómo es? A ver, vos estuviste de ese lado. ¿El pago cómo se hace diario a cada jurisdicción? Acá está involucrado el Ministerio de Economía de la Nación, con los funcionarios que están debajo y tienen que ver con este pago, secretarios del Ministerio de Economía. ¿Los secretarios también penalmente pueden estar involucrados? Sí, porque son parte de la cadena de la toma de decisión. Y desde luego, más abajo, el Banco de la Nación, que es el que tiene que establecer o llevar adelante la ejecución del pago. Pero es mucho más operativo. Del punto de vista estrictamente penal y sin ser un especialista, es quien toma la decisión. Y esto ocurre a nivel del Poder Ejecutivo, seguramente Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía. O sea que Batakis puede decir, es lo que me ordenan, yo ejecuto. Eso claramente en algunas causas penales ha sido puesto en duda, ¿no? Pero efectivamente la toma de decisión ocurre en el Poder Ejecutivo y baja la decisión o se dirige hacia el Banco de la Nación. Este es el marco procesal. Perdón, Jefatura de Gabinete también. Sí, porque constitucionalmente es el jefe de la Administración Pública. ¿Y cuál puede ser el delito en ese caso? Porque bueno, hay tres presentes. Desacato por lo pronto. Desacato. Estás incumpliendo una sentencia judicial. Esto es de una gravedad. No estamos tomando el peso, más allá de las categorías de los incumplimientos y de extrema gravedad o de lesa gravedad por ponerlo en algún punto o un pecado más veñal. Acá está en juego una institución que es de enorme importancia y atravesa todo el sistema institucional argentino y de cualquier país, por cierto, que es la palabra presidencial y es la ejemplariedad de la investidura presidencial. Esto es lo que está en juego. Incumplir una sentencia por parte o quien la promueve que sea el presidente de la Nación es extremadamente grave y eso tiene consecuencias que trascienden las fronteras argentinas. Pensemos, por ejemplo, y creo que esto lo han mencionado ustedes en la editorial recién, en los juicios contra la Argentina, en fueros extranjeros, en jurisdicciones extranjeras, Nueva York, el Banco Mundial, una defensa típica es el fuero no conveniente exterior y querer traer las causas a la Argentina. Que nunca ocurre justamente por esto. Por estas situaciones, porque uno habla de la eficacia de la justicia argentina, pero sobre todo habla de la independencia de la justicia argentina. Ahora imaginemos esta situación, cómo caen todos estos juicios. Pensemos en la deuda externa, sujeta también a jurisdicción extranjera y desde luego el riesgo país. O sea, esto te incide en la deuda desde ya. Directamente. En la tasa que pagás, porque dicen, este no le incumbre con la corte, imagínate el tribunal que yo ponga, aunque sea afuera. Directamente. Y pensemos a nivel local. Vos, yo, cualquier ciudadano común que tiene una ejecución... La deuda en pesos. La deuda en pesos. Una ejecución de la AFIP. Hasta una cuota alimentaria si no cumple el presidente de la nación y no cumple el poder ejecutivo. ¿Qué queda para un ciudadano común? Esto recuerda aquella famosa frase, que se usa en otro sentido, pero todavía quedan jueces en Berlín. Era Federico de Prusia. Monarca, absoluto. Y él, cuando le pone un límite, un juez por un molino con el que él se quería quedar, reconoce esto expresamente y dice, todavía quedan jueces en Berlín. ¿Qué es esto? Es la sujeción al imperio de la ley. Y quien más lo tiene que hacer es la cabeza del Estado, el presidente de la nación. O sea, vos acabes... Primero dijiste algo fuerte. Default. Sí. Acá hay un default con los porteños, con el Distrito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero además hay un concepto que se puede, como efecto cadena, trasladar a cualquier ámbito. Una cuota alimentaria, dijiste. Esto atraviesa todo el sistema institucional argentino. Es la gravedad de las marchas y contramarchas, de las idas y venidas en la palabra presidencial. No deja de ser una institución. Es una institución la palabra presidencial, como no es la ejemplariedad que tiene que emanar de la cabeza del Estado. Ahora, Vilma Ibarra, se supone que si algo sabe, es de derecho. ¿Y no tiene que haber estado ella al lado del presidente asesorando? No lo sé. Esto exigía que esté el secretario legal y técnico como el procurador del Tesoro, ambos cerca de esta toma de decisión. Y esto explica también las marchas y contramarchas. Evidentemente, esto tiene un cariz político que avanza y tiene luego un cariz jurídico que pretende darle forma a un avance que se realizó estrictamente desde lo político. ¿Cómo son los tiempos? O sea, el pago es... El fallo es del miércoles pasado. La ciudad está diciendo desde el jueves que están incumpliendo diariamente. Sí. ¿Eso se va acumulando? Claro, acá vienen luego las sanciones, ¿no? El poder de la justicia y cómo puede expresarse. Sea con un pedido de embargo, sea con las treintes, que es una sanción que puede tener un carácter diario sobre el monto, un porcentaje sobre el monto de lo que se va incumpliendo. Es decir, acá puede irse acumulando una deuda en medida que haya un incumplimiento. No es nuevo. Pero entramos justo en la feria. ¿Puede ser que esto vaya corriendo día tras día en enero? Si se fijan los astreintes con anterioridad a la feria judicial, sí, sino que habrá que esperar después que se decide. Evidentemente, la feria va a jugar a favor. Y parte de esta estrategia de tres pilares que hablábamos antes, que es pagar con bonos, recusar a los jueces de la Corte y este recurso o esta revocatoria en extremo y lo que intentan es dilatar, ganar tiempo, entrar en la feria y pasar a febrero y ver qué pasa. ¿Les sirve ganar tiempo al gobierno o al revés? ¿Se va acumulando la deuda y es cada vez más impagable? Estos problemas de este rango institucional, yo creo que hay que resolverlos. Sobre todo cuando había una previsión de que esto era posible. Algo que podía pasar. Por esto a mí me llama mucho la atención cuando dicen un fallo de imposible cumplimiento. Esto es algo que cualquier gobernante atinado tiene que tener sobre la mesa. La posibilidad de que salgan mal las cosas. Esto se analiza. Se analiza y hay que tener un tablero de control con este tipo de juicios, desde luego. Vos, yo te decía, bueno, vos estuviste ahí. Son más o menos netos 600 millones de pesos diarios con el que va incumpliendo el gobierno. ¿Eso es mucho, es poco? A ver, es poco en relación a otros juicios que tienen una dimensión económica mucho más grande, pero el rango institucional de esto es enorme. Por lo mismo que estamos hablando antes. O sea, se mete encima por poca plata el gobierno en esto. Podríamos decir que sí. A ver, hay un segundo aspecto que es importante, además de institucionalmente hablando, además de la investidura presidencial y la palabra, que es el federalismo. Y acá hay que tocarlo. Hay que tocarlo porque tiene que ver con todo lo que está pasando. El federalismo se vincula con la historia argentina y va directo hasta tal vez la anarquía del año 20. Todos nuestros problemas nacen con diferencias entre provincias. Y eso se resolvió. Se resolvió y bien con la Constitución en 1853. Y ahí se estableció algo que es fundamental y es lo que evidentemente en algún punto se ha violado, que es el artículo primero, ¿no? Sistema representativo republicano y federal de gobierno. Quedaron desde entonces algunas cuestiones pendientes. Una era la situación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hacer con la Ciudad de Buenos Aires? Esto se resolvió en el 94, reconociéndole expresamente la autonomía y equiparándola a un lugar parecido al de una provincia. Ahora, veamos los hechos con este marco. Acá lo que ocurrió en el año 2020 fue una detracción de los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, que recuerdo, en el escenario federal está el Estado federal, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Por eso esta tensión entre el interior y la Ciudad de Buenos Aires está mal planteada y hay que explicarla. Y lo digo como hombre del interior porque afecta claramente a un Estado federal como cualquier provincia. Lo que ha pasado en la extracción, acá se produjo un manotazo, un manotazo a fondos de la Ciudad de Buenos Aires para dárselo a otros que es la provincia de Buenos Aires. Y acá quedó el reflejo de dos federalismos que se enlazan con la historia del país y se está abriendo una nueva grieta, una nueva herida que no debería abrirse. ¿Y cuál es? Es la oposición entre dos federalismos. Acá hay un federalismo folclórico, de espuelas, lanzas, bombachas de gaucho y rastras. Y hay un federalismo de concertación. Hay un federalismo de concertación reflejado en la Constitución y reflejado en la ley. Y ese federalismo de concertación es lo que representa este fallo. Que se opone a una foto, una foto de algunos gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional que representan el federalismo folclórico que no lleva a ninguna parte. Esto hay que resolverlo y no solamente tiene que ver con el mundo. Esto es de rango institucional y afecta gravemente a todo el sistema institucional argentino. Bernardo, muchísimas gracias. Muy amable. Por favor, un gusto. Vamos a hablar de ciber...